ni más ni mucho menos humorista hemos recibido elonios y algún contrapalo como todo artista y ustedes, ustedes al venir nos dan más fuerzas no habrá fantasma que se nos resista ni crisis que nuestra senda tuerza mientras que ustedes cuiden sus artistas I love you, Yanko Amigo, tengo el corazón herido la mujer que tanto quiere, se me va la estoy perdiendo, estoy sufriendo y llorando de impotencia, de amor estoy muriendo Amigo, mientras que hay una esperanza y llorando de impotencia, de amor, tú tienes que luchar por ese amor si por su adiós estás perdido, no debes nunca haber vencido que vale todo si se lucha por amor como todo se le derrame, vamos solo a ti inventa menos, es posible que esa puerta que en el mar se la perderás, si la perderás y ven, no debes deberás ser, no debes ser, amor recuérdame cuando duermes y adivino lo que sueñas cuando lejos de nuestra cama Sé en mí y en quien piensas, recuérdame Recuérdame, cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan Recuérdame, recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezcan en tus brazos Y que seas el visero para mí, para mí Recuérdame, amándome Mirándose a los ojos, a la naturaleza Recuérdame, amándome Esperándote tranquila, siempre con disimitidad Recuérdame, recuérdame Que mires a los ojos, a la naturaleza Fuiste tú Que mires a los ojos, a la naturaleza No pongo a la carretera Mi frío fue luchar mi fe, ya es la verdad ¡Gracias! 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 Hoy que no quiero seguir Llevo la venta en tus labios La serie de años Y descubrir el amor Dos de la mañana Hoy que no quiero seguir 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 Amigos para siempre es un acto de amistad Amigos para siempre ser amigos de verdad La camina de mi corazón romperá Amigos para siempre Desde entonces yo sé que estás lejos de mí Solo teniendo ya milagroso y feliz En todo el tiempo donde te podrás oír Amigos para siempre Amigos para siempre Ven, nos queda tanto por vivir En los momentos que tú no has compadido Y eso no sé vivir Sé que tu querida partirás Pero también sé que en caso olvidarás La amistad que no nos ocultó Amigos para siempre es un acto de amistad Amigos para siempre ser amigo de verdad La amistad que en nuestro corazón romperá Amigos para siempre Desde entonces yo sé que estás lejos de mí Solo teniendo ya milagroso y feliz En todo el tiempo donde te podrás oír Amigos para siempre Amigos para siempre Ven, nos queda tanto por vivir Buenos momentos que tú no has compadido Y eso no has compadido No has compadido No has compadido Ustedes, me molest bendiga partirás Pero hoy en se que jamás olvidar La amistad que no somos Amigos para siempre es un acto de amistad Amigos para siempre, ser amigos de verdad Las marinas del corazón romperán Amigos para siempre De ser campeón ya se sientan lejos de ti Somos teniendo caminados sobre ti Y en todos los tiempos de tu corazón oír Amigos para siempre 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 De ser campeón ya me traba Amigos para siempre Amigos de verdad Las marinas del corazón romperán Amigos para siempre Amigos para siempre De ser campeón ya se sientan lejos de ti Somos teniendo caminados sobre ti Y en todos los tiempos de tu corazón oír Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre ¡Gracias! ¡Gracias!